El Bayamo de 1868 era sitio efervescente. En cada rincón se respiraban las ansias libertarias de una nación decidida a terminar con años de afrenta. El ala radical de la burguesía criolla cubana se alistaba desde este lugar para iniciar la lucha independentista en la mayor de las Antillas. Entonces Perucho Figueredo, uno de los líderes de Aquel Despertar, pide al músico bayamés Manuel Muñoz que orquestara una melodía alejada de perfiles sacros que pudiese acompañar a un canto épico y exaltara el sentimiento patrio. Narran los historiadores que aquella madrugada memorable del 20 de octubre de 1868 ya los bayameses tarareaban la música de un canto que Perucho escribió desde su cabalgadura. Luego, doce mujeres de la ciudad, seis blancas y seis negras, entonaron ante todos aquella melodía nombrada entonces la Bayamesa. La misma se convirtió más tarde en himno nacional de Cuba y la fecha en que fuera entonada públicamente por Vesprimera de vino Día de la Cultura Cubana. ¡Vaya meses! ¡Viva la libertad! Del clarín escuchar el sonido a las armas valientes correr.